Marcha del 21, de octubre de 20. Limonada, limonada, limonada para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. Mujer lula, mujer lula para el gobierno que no hace nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!